Nuevo vídeo Nuevo vídeo Nuevo vídeo Antes de comentar este vídeo Os mando al anterior Cuando lo veis este El de la entrevista a Kevin Que estuvo genial Os va a encantar Y ya subiremos a notar La segunda parte Y también la de Eduardo Domínguez Si no la habéis visto Mirarla Que es muy muy interesante Y vamos al tema Estamos en la semana Del Mister Olimpia Y vamos Todos con Ángel Calderón Que este año Puede ser su año Viene en una condición Simplemente increíble Con los puntos débiles Más mejorados Muy seco Muy lleno Va a dar mucha mucha guerra Y quiere luchar por ese Mister Olimpia La categoría 212 Este año lo tiene muy muy bien Es uno de los favoritos Aunque sus rivales No se lo van a poner Nada nada fácil El favorito El que siempre sale Hace unos meses Como favorito Es Son Clarida Que también ha sido ya Mister Olimpia Y siempre sale De una forma increíble Es un mini Coleman Y puede ser que Que gane otra vez El Mister Olimpia Pero Pero no es el único rival Para Ángel Pero como digo Son Clarida Es siempre una gran amenaza Y viene De una forma física Tremenda no Tremendísima Otro que De los favoritos Es Camar el Garni También ha sido Mister Olimpia Y Cuidadito Cuidadito con él Porque también puede hacer daño Aunque yo lo veo Que puede quedar tercero o cuarto Pienso que Ángel Lo puede superar Y bien Entonces ya la lucha Se haría entre él Y Clarida Aunque la gente Está metiendo Otro favorito Como ganador Y es Kion Person Kion Tiene un cuerpo Super estético Lo que pasa Que nunca sale Al 100% Ahora parece Que va a salir Un pelín mejor Pero Mucha gente Lo coloca como vencedor Pero yo no lo veo Ni entre los tres primeros Veo a Ángel A Son Clarida A Kamal A Ole Aunque sí que creo Que Kion Person Hará un muy buen papel Pero no entre los tres primeros Eso es mi opinión Pero vamos con Ángel Ángel este año Lo tiene todo a su favor Bueno Sin contar a los rivales Porque los rivales Van a ir a muerte Pero hace un año De Ángel Preparándose a muerte Él sabe lo que hay Sabe que está a su alcance Él Mister Olimpia Y que no puede dejar escapar Para mí Lo va a tener Muy 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 difícil Con son claridad Pero Hay que verlos En el escenario Es que Habrá la hora Hay que verlos Como están Ese día En el escenario No vale ni antes Ni después Ese día Verlos Uno Frente al otro Y pienso que vamos a ver Un buen Muy buen Espectáculo Ángel saldrá A por todas Esta vez Si cada año Sale Mejor Y con muchas Muchas ganas Este año Uff Que ganas tenemos De verlo Y esa lucha Con son claridad Los dos Son claridad Más redondito Un cuerpo Más 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 de Fred Welles De Donnie Coleman Y Pero Ángel Es muy ancho Muy amplio Ha mejorado Los puntos débiles Sale duro Definido Muy separado Digo Va a estar muy complicado Para los jueces Decidir el vencedor Yo lo veo Entre ellos dos Y Ese día Se verá Si podemos Lo le transmitimos Y veremos Quien de los dos Se llevará El Mestre Olimpia A casa Ya contamos Los minutos Para que llegue Ese momento Y disfrutarlo A tope Darle me gusta A este vídeo Que llega más gente Que hay que animar A Ángel Para que este año Nos dé La gran alegría Y lo veamos Como Mestre Olimpia Este es tu año Ángel Estamos contigo Muchísimas gracias Mestre Olimpia Mestre Olimpia Mestre Olimpia